Una inversión de 425 millones de colones que abarca 10 aulas nuevas y 5 remodeladas. Una cancha techada y una nueva área administrativa. Eso es parte de lo que tendrá la Escuela de Repunta en Pérez Celedón en un corto tiempo. La obra avanza a buen paso y se esperaría que para el cierre de 2019 se encuentre lista. La construcción de la obra en su inicio de marzo, gracias a Dios van sus avances, cada 15 días viene el ingeniero del MEP. También la colaboración de la Junta de Educación, el proyecto de la escuela va en completo avance. Se espera que se haga entrega a finales de noviembre, lo más tarde a inicio de diciembre, que es lo que me estuvo diciendo el ingeniero. Es una gran bendición, darle gracias a Dios y darle gracias al conjunto, tanto Junta de Educación como a la gente del DIE. Toda la gente que colabore de la mejor forma para poder hacer una obra tan benéfica para el bien de los estudiantes. Y es que la Escuela Nueva viene a dejar atrás años de espera y algunas dificultades que serán parte del pasado, con esta estructura moderna que vendrá a ser de gran beneficio para los estudiantes y personal docente que se reúnen en este centro educativo en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón. Esta escuela tuvo como inicio del... hace 10 años, primero que todo, por tipo de orden sanitaria, esta escuela comenzó su... se estaba en espera de la construcción de la obra. La... esta obra la inició una compañera, una directora que estaba aquí, doña Flor, y luego el compañero, luego ya se... con la ayuda de otra compañera también, se hizo... se tomaron las... correspondiente todo lo que había que hacer en papeleo para dar inicio. Ya después luego comunican y se inicia. La Escuela Nueva de Repunta tendrá todos los servicios de primera línea para uso de estudiantes, docentes y personal administrativo. Tiene ocho servicios, tiene bastante... tiene lo que es en el área de servicios, tiene servicios para estudiantes, los servicios para docentes aparte, ambos separados, va a tener este... los pabellones, todo lo que es la parte administrativa nueva. Toda... o sea, la escuela en sí, toda prácticamente tiene sus buenos corredores, tiene su... 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 su plantel físico muy, muy lindo, muy... o sea, bien estructurado. También contará con una cancha techada. En este momento se trabaja en las columnas que levantarán la estructura. Un gimnasio bellísimo, bueno, y no... no tanto lo bello, sino lo importante que es tener un gimnasio en una institución, este... porque es lo útil, lo útil para desempeñar las diferentes actividades que se llevan dentro de la institución y lo beneficioso que es para el estudiante, ¿verdad?, para desarrollar todo tipo de actividades. Se esperaría que para finales de noviembre la obra esté entregada. ¡Gracias!